Ella se separó de nuestro actual manager, ella se juntó con un pianista. Esa persona fue quien indujo a Tina las drogas y quien la llevó luego también por mal camino. La propia enfermedad mental de Tina la hacía rechazar el tratamiento médico. Incluso se escapaba de las clínicas psiquiátricas en las que había ingresado. Tras la fuga de un hospital psiquiátrico, fue vista mendigando por las calles de Madrid. Ella estaba en un hospital. Si ese hospital estaba abierto, ella se iba, porque no sabía qué estaba haciendo allí. Tenía momentos de lucidez y se ponía a cantar, siempre iba con una muñeca, ¿sabes? Y decía que era su niña. Y la verdad, es que a mí eso me pone muy triste, ¿sabes? Ha sido una historia muy triste. En 1995, Tina falleció a causa de su mala alimentación y de muchos problemas derivados de su enfermedad. Tenía 38 años. Pero yo había momentos en que quería morir. Yo no sabía vivir sin mi hermana. Porque éramos, estábamos las dos, yo qué sé, éramos una sola persona. Yo creo que casi, casi era peor hasta cuando estaba viva. Porque cuando murió dije, bueno, pues es que ha descansado. Es que era mi hermana, simplemente. La ha hecho mucho infarto. Tima se desbordó. Y Tima se volvió loquita. Y Tima hacía cosas ya que cuando eran los entratos no aparecían. Tima llegó a ofender a la hermana con un cuchillo a la hermana. Y Tima tenía la cabeza perdida. Así ha terminado. 38 años de su vida. Y ella es una pena. Una pena porque se ha desbaratado solita siendo tan buena artista. Tima dejó al morir dos hijas reconocidas. Saray y Tamara. Teniendo en vigor un contrato con su vecina Alicia para formar el dúo Las Grecas, Carmela le dio de lado a Alicia y se unió con su sobrina Saray, hija de Tima. ¡Suscríbete al canal! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! Gracias.